Porque se dejan. El responsable es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento es Pozos Castro. Sí, pero desde que llegó Vargas aquí, estábamos batallando con agua. Nosotros llegamos a Petrópolis desde hace 10 años y nunca habíamos batallado con el agua. Nada más llegó Vargas y empezamos a batallar con el agua. ¿Y Pozos Castro qué ha hecho en dos años? Sí, es cierto. Sabelo es una tontería. Está ahí. Número 4. Desde que llegó 8.